¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¿Tú te acuerdas que la semana pasada pusimos el mundo a arder? Sí, cómo no. Ya que a través de audios exclusivos de Yolanda Andrade, que me mandó a mí, pues se defendía de lo que había dicho Patty Chapoy, ¿no? Que Patty Chapoy había dicho en su programa, ella y Daniel Bisoño, de que Yolanda y Montserrat iban a aprovecharse siempre cuando Julio César estaba en esta terrible enfermedad de drogas. A clavarle la lana, pues. Ajá, a robarle. A abusar de su nobleza y a quitarle dinero. Exacto. Yolanda se defendió, Julio César se defendió, la desmintió, Montserrat la desmintió. Todos la desmintieron. A pesar de que todos la desmintieron, nunca les dieron derecho de réplica, ¿no? Bueno, no aplicaron esto que se supone que ellos, que son la universidad de la farándula, pues tendrían que haberlo aplicado, porque yo creo que una universidad del espectáculo, como lo presumen, pues tendrían que dar derecho de réplica. Total que no lo dieron. Daniel Bisoño no quiso responder a este programa sobre el reto de Yolanda. No quiso, dejó en visto el audio y nunca respondió. En su programa de televisión pasó una semana y no hubo respuesta. ¿Pero qué crees? Que se les ocurrió invitar a Laura Zapata para que promocionara su reality show. Entonces, la invitan y casi al final de la plática, Laura Zapata, como es siempre muy frontal, le dice, ay, Pati, pues ahí nos traen a las dos en un chisme. Y luego le dice, Pati, ¿cuál? ¿Tú y yo? No, no, tenemos en común, tenemos en común a una persona, porque dicen que tú tienes una casa. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú o yo? No me queda claro, le dice Pati Chapoy. Es como si Pati Chapoy no supiera, ¿no? Tendría que vivir debajo de un puente para no enterarse, porque esto estuvo en todos los medios de comunicación digitales. O sea, todos los diarios nos retomaron, ¿no? El video de Yolanda en Facebook tiene 700 mil visualizaciones. Nuestro video, 700 mil visualizaciones. Distintos canales de YouTube retomaron nuestra información. Entonces, es imposible que Pati Chapoy no supiera, de verdad. Y le dice, bueno, dijo, no, que tú tenías una casa en Miami y que era con el dinero de esta empresa, le dice Laura Zapata. Y entonces Pati le dice, no, 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 no. Yo no tengo ninguna propiedad allá. No, 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 no. Dijo, ahora voy a empezar a ganar más. Así dijo. Y luego le dice, bueno, pues que a lo mejor yo ya quería que me invitaras, aparte por, a lo mejor eras accionista. Y le dice, Pati, yo sí soy accionista. Sí tengo acciones en TV Azteca. Pero dice que no tiene esa propiedad. Nunca dijeron, Yolanda Andrade, te respondo, ¿no? Nunca lo hicieron claramente. Lo hicieron velado de esta forma como se las estoy yo platicando. Y, pues, miren, ahí está una respuesta a medias por parte de Pati Chapoy. A mí me parece que la acusación de Yolanda es muy grave y que se tendría que haber tomado mucho más en serio. Porque Yolanda la está acusando de robar dinero de TV Azteca, ¿no? Entonces, creo que la respuesta debió ser mucho más seria, directa, porque no es una broma que digan que tú te robas dinero de una televisora. No fue una puntada, vaya. No, no es algo chitocho. Chitocho no es, ¿eh? Chitocho no es. Entonces, bueno, pues, ahí está. Pati Chapoy respondió a medias. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? Bueno. Tenemos estrellitas. Gritza López nos manda 100 estrellitas. Dice, hola, Jesús. Y, Alex y Jesús, el tema de Verónica es fuerte. Y si hay material de eso que se le acusa, pues, se debería de denunciar. Claro, pues, sí.